Se va a dar comienzo al torneo Dos Orillas, en el cual para nosotros es muy tentador y estamos realmente muy comprometidos con el torneo, porque nos parece un torneo muy competitivo de cara a lo que se viene, que es el regional, así que entrenando y poniéndole todas las pilas a este torneo ahora que sirve como puntapié para la actividad. El torneo local se va a desarrollar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, teniendo la participación de clubes que en torneos anteriores no han tenido la posibilidad de participar, se ha incorporado un club nuevo a la ciudad de Posadas, estamos trabajando en el desarrollo de los clubes del interior, tratando de profundizar el rugby en cada punto de la provincia y sería importante que el público nos empiece a acompañar y disfrute de este lindo ambiente, de esta linda familia que es el rugby misionero. Realizamos el día de mañana, sábado, a partir de las 9.30 de la mañana en el Club Centro de Cazadores, el primer encuentro provincial de Rack Infantil, con la participación de todos los clubes de la provincia. Esperamos una concurrencia de alrededor de 300 a 400 chicos de toda la provincia, entre las edades de 6 a 14 años, que es la franja de edad en la cual están en el Rack Infantil. Así que, la verdad que estamos muy contentos y aprovechamos la oportunidad para invitarlos a toda la familia del rugby y a todos los que quizás nunca tuvieron la oportunidad de jugar al rugby o ver el rugby, de que se acerquen al Club Centro de Cazadores y, bueno, invitarlos realmente a una fiesta como la que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo a través del Rack Infantil. Gracias.